Hoy ha sido su día de fiesta. Los niños del Hospital Infantil de Zaragoza han recibido unas visitas muy especiales. Pilotos del Ejército, bomberos, cabezudos, futbolistas del Real Zaragoza y deportistas olímpicos como Jorge Cardona y Teresa Perales han hecho un hueco en su agenda para arrancar una sonrisa a los más pequeños y hacer que olviden su enfermedad por unas horas. Sin duda alguna lo mejor de hoy es arrancarles una sonrisa. Yo creo que lo consiguen más los cabezudos y los gigantes que han pasado antes que yo, pero bueno, hacemos todo lo que podemos. En cuanto ven a alguien así, ven que vienen a animarles y se llevan un regalo de chocolate, les animan y es importante sobre todo estar contentos y son niños pequeños, tienen que estar contentillos. Los niños y niñas han pasado un rato divertido e inolvidable, se han hecho muchas fotos, les han firmado autógrafos y les han entregado muchos regalos. El futbolista de España hay de Zaragoza y también han venido los cabezudos que están viniendo ahora y estos los bomberos. Y ahí me han dejado libretas, un póster, un juego y no sé. Esto, una caja de lacasitos y un pin y una gorra. La visita ya tradicional se ha realizado dentro de las actividades festivas que organiza cada año el Hospital Infantil, coincidiendo con el inicio de las fiestas del Pilar.